Jalisco, guión en el Panteón Municipal del Salto trabajan a marchas forzadas para terminar el detallado de las gavetas adquiridas por el gobierno del estado para inhumar los cuerpos no identificados que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. A los trabajadores de la pala y el ladrillo les motiva que contribuyen con ello a que muchos de nuestros hermanos ahora sí descansen en paz. Los empleados de la obra se dicen satisfechos de que su labor contribuya para que los cadáveres que no han sido identificados por sus familiares tengan un espacio digno para descansar. Me parece muy bien el hecho de que ya tengan un lugar para descansar. Ellos, independientemente de que ahorita sean reconocidos o no, son seres humanos también, aunque ya estén fallecidos, detalla Daniel Rodríguez, de 31 años, uno de los encargados de colocar las tapas de las gavetas en el nuevo Panteón Municipal del Salto, en donde trabaja desde hace ocho años. La obra es para que ya descansen las personas que están en los contenedores. Ellos ya van a tener su lugar donde descansar, explicó Rodolfo Calderón mientras subía a una escalera para seguir con el acabado de una gaveta. Rodolfo Calderón señala los trabajos que se realizan en cada una de las gavetas, estamos haciendo un pulido, estamos dándole una corriente a las gavetas para que no se almacene el aceite que sueltan los difuntos, para que tenga su corriente. Es un detallado lo que se le está dando nada más, explicó. Identifican cuatro cuerpos suman 46 los cuerpos que ya fueron inhumados en el Panteón Guadalajara, de los 444 no identificados que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde que iniciaron los trabajos el pasado fin de semana de la Comisión de Inhumación. Además, otro cuerpo más fue identificado oficialmente y entregado a sus familiares, para un total de cuatro. Hasta el corte del pasado jueves, se habían inhumado 43 cuerpos no reclamados y habían sido entregados tres cadáveres pertenecientes a dos hombres y una mujer, de acuerdo a información proporcionada por la Comisión de Inhumación que integran diferentes instancias de gobierno del Estado, y los colectivos por amor a XC Fundech. ¡Suscríbete al canal!